...de Guadalajara y compositores de Genés Zacatecas. Tenemos el tema, Amanecí de Malas, ya se lo habíamos encargado. Ya se... Ya, ya lo, ya lo, ya lo habíamos tocado, se lo encargamos mucho. Próximamente estará ya en video rola, en video rola. ¿Verdad, compadre? Ahí va a ser mi copa, Alfonso Carranza, compadre. Hoy amaneci de malas, hoy ya me voy a rogarte. Tal, tal vez, si me has fallado, ya no voy a perdonarte. Che vieja traicionera. Ay, ay, mataron, son cerrados. Ay, arriba, que no se cae. Y ese es el niño, ese loco. Los cristalinos, que no se cae. Venga, vas, se va a lo que cae, Alfonso Carranza. Que ya se me fue, que no me fue su cariño. Oye, amaneci de malas, hoy ya te voy a rogarte. Cuántas veces me has fallado, ya no voy a perdonarte. El amor que me tenías, aquel del que acerrías. La mentira lo mató. Ya está bueno de locura. Si te gusta, si te gusta la basura, vete con ese cabrón. Beso, para mí, como si estuvieras muerta. Pero es que un puño de tierra, que me ha flor en tu ataúd. Una cruz, llevaré, llevaré yo en tu conciencia, como si estuvieras muerta. Y ahí le va, compa, el poncho Carranza. Arriba Santa Cruz, Bellahualco, viejo. Estás muerta para mí. El amor que me tenías, aquel del que te rías. La mentira lo mató. Ya está bueno de locura. Si te gusta la basura, vete con ese cabrón. Desde hoy, para mí, como si estuvieras muerta. Tienes que un puño de tierra, yo enamoré en tu ataúd. Una cruz, lloré, lloré yo en tu conciencia, como si estuvieras muerta. Y arriba la raza borracha, cabrones. Estás muerta para mí. A ver, a ver.